Ministro, cambiando ya su otra faceta de vocero político también. El otro sombrero. ¿Cómo ve el Presidente de la República, y creo que ustedes habrán conversado en algún momento, sobre que el Vicepresidente Velázquez, Hugo Velázquez, tenga que ir a Ciudad del Este a hacer políticas partidarias en horas de trabajo con recursos del Estado, no está gobernando, no está haciendo para lo que se le eligió, sino está haciendo políticas partidarias en Ciudad del Este para elegir un intendente de esa localidad? Bueno, primero le agradezco mucho la pregunta porque me permite rebobinar un poquito, volver atrás y colocar algunas cosas que se instalan desde la especulación y después se ponen en boca mía. Uno, la pregunta que ustedes me hicieron hace algunos días, y digo ustedes porque fue justamente en este lugar, decía, preguntaba si el señor Ulises Quintana estaba en condiciones de ser candidato, y yo le dije legalmente sí. Yo nunca dije va a ser candidato de Colorado Añetete, pero legalmente sí, está habilitado, porque la ley permite que esté habilitado. Esa no es una responsabilidad ni del Ejecutivo, ni de Quintana, ni de Colorado Añetete, la ley dice que sí. Y yo creo que esa ley en el momento en que se dictó de ese modo fue una ley sabia. Aunque hoy todo el mundo le encuentre grandes contradicciones, en ese momento fue muy sabio porque todavía había una fuerte preeminencia de un Ejecutivo que venía de una dictadura, y desde ese lugar se tenía el temor de sacar de circulación al candidato que le puede ganar al oficialismo con una orden de detención. Por eso es que la orden de detención no figura entre los motivos que le inhiben electoralmente. Le cuento lo que pensamos todos, y yo me incluyo, porque soy uno de los autores de la ley en el año 1990. Punto 2. Él tiene todo el derecho a ser muy bien. Ahora Colorado Añetete va a tener sus propios candidatos. Naturalmente va a competir en un escenario en el cual ya queríamos competir hace mucho tiempo, y ustedes son testigos de que yo era el que decía, acepten la renuncia y hagamos elecciones rápido, porque el modo de sustituir es una elección. Punto 3. Todo actor político y el presidente de la República también puede y debe tener participación política. El presidente de la República ha sido quizás el más respetuoso en estos 30 años del proceso institucional. Tal es así que desde los medios de comunicación se le critica por no bajar línea. Por no decirle a la Cámara de Diputados lo que tiene que hacer, por no decirle a la Cámara de Senadores lo que tiene que hacer, por no decirle a la Fiscalía lo que tiene que hacer, por no decirle al Poder Judicial lo que tiene que hacer. Entonces, lo que no puede ser es palo porque boga, palo porque no boga. La actuación política de un presidente de la República se produce en cualquier país democrático del mundo. Y los presidentes de la República de cualquier país democrático del mundo hacen campaña política. Eso no puede estar prohibido. Lo que la ley dice es que no pueden ocupar dos cargos al mismo tiempo, que son dos cosas distintas. Y ahí hay que entender qué es un cargo. No es lo mismo ir para pacificar una interna y decir, señores, vamos a estar en campaña con un candidato único que decir, ocupo un cargo. O sea, no puede haber una distorsión tan grande. Y respecto a los comentarios que he visto de constitucionalistas, igual que yo porque todos fuimos constituyentes, también estuve en esa fila, donde dicen, es pasible de juicio político. Uno es pasible de juicio político cuando pierde la mayoría electoral. Pero eso es lo normal. Es absolutamente normal en cualquier parte del mundo. Que si uno no tiene un volumen de votos que lo sostenga, pierda el cargo. Y los juicios políticos son eso. ¿Y eso es política partidaria con un salario del Estado? Pero nadie dice que no hace. Nadie dice que no es política partidaria. Yo sostengo. Lo que dijo es que no existe ninguna incompatibilidad. Que es una cosa distinta. Está bien. Es su visión de los hechos. Yo respeto lo que usted dice. Usted me pregunta qué pienso yo. Entonces yo estoy obligado. A ver. Usted quiere tener una polémica conmigo. Yo puedo estar de acuerdo. Usted me quiere preguntar algo. Permítame que yo diga lo que yo creo. Si usted cree que yo tengo que yo creo usted, entonces estamos equivocados. Usted me hizo una pregunta. Yo le contesté la pregunta. Usted tiene derecho a no estar de acuerdo. No hay ningún inconveniente. Esto tiene que ser así. En tu punto de cerrado también tenemos derecho a replicarlo porque nosotros le pagamos el salario, ministro. Está bien, pero yo le vuelvo a decir, señorita. Usted me hizo una pregunta y me pide que le conteste. Entonces lo que yo hago es contestar la pregunta que usted me hizo. Ministro, respecto a los traslados de la agrupación especializada, la defensora de González D'Aer, la doctora Cecilia Pérez, estaba manifestando que solamente el traslado de González D'Aer se puede dar con un pedido a un juez. Y había dicho que también no llegó el pedido al juez. También eso es cierto. ¿Van a solicitar? También eso es cierto. Se están haciendo. Se sacaron los administrativos. Se está haciendo progresivamente. Ustedes lo están viendo. Todas las semanas estamos trasladando personal. A veces tenemos que medir el volumen de personal que movemos porque hay gente que realmente representa mayor peligro. Y ahí vamos a entrar otra vez. ¿Es de seguridad el lugar? Y no, evidentemente no es. Si es que se escapó, salió caminando. ¿Cómo va a ser de seguridad? ¿Esta semana van a ser trasladados, ministro? Esta semana entiendo que hay otro paquete más de gente que va a ser trasladada. ¿Cuántas personas? No, no sabría decirte en este momento. Imagínate que ahora tengo el problema de Pedro Juan, el otro. No tengo tanta precisión. Los efectivos policiales relacionados a estos vehículos que fueron nuevamente llevados, ¿cuántos son los que ya están en la agrupación ahora? Cinco creo que. Cinco en total. Cinco o seis. No, no, no. Tengo el informe en el maletín, pero son cinco o seis. Los cambios ya se hicieron propicios también en esa zona. Ya está. Bueno, parte de la entrevista que otorga el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, tras una reunión del Consejo de Seguridad.